Ponga sus dos manos sobre la Biblia Levanten todos sus manos un minuto más hermanos Es su presencia Esa causa de su presencia No era el templo Era su presencia No son las paredes En su presencia Cuando contemos a tres Usted que tiene hambre de la presencia de Dios Usted que está derramando sus lágrimas Usted va a salir de su lugar Y va a venir aquí a este altar Porque esta noche El rey nos va a visitar A usted le está llamando Dios A usted le está diciendo que dejes así Si usted tiene hambre Pes Venga ¡Venga! 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 ¡Gracias! Dios ve tu corazón Dios conoce tu condición Dios puede ayudarte y levantarte Dios puede darte otra oportunidad Dios puede pelear esas batallas Dios puede llenar esa enfermedad Dios te puede hacer libre Dios te puede levantar Dios te puede restaurar ¡Chachabón! 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 ¡Continuí a meter Dios! ¡Habla! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El fuego de Dios es fuerte! ¡El fuego de Dios! ¡Ahora! 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 Más, más, más ¡Demonios, salen! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Se mueve la mano de Dios! ¡Se mueve la mano de Dios! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Se mueve la mano de Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Métete! ¡Métete en el favor de Dios! ¡Se mueve, se mueve! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Más! ¡Más! Palabra, ahora, 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 ya, ahora, 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 hoy, ahora, 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 hoy, ahora, ahora, ahora. Hermano y hermana, levanten sus manos, levanten sus manos, levanten sus manos, el rey está caminando aquí. Pídale, pídale, pídale al rey, pídale al rey. Cuéntele su anhelo, cuéntele al rey. Dele gracias al rey, que el rey está aquí esta noche. Ahí está tocando tu cabeza. Está tocando tus ojos. Está tocando tu boca. Está tocando tus oídos. El rey te está tocando tu espalda. El rey te dice. No temas. No temas. Aunque todos te dejaren. Mjusticatlón. Arápedingos m Yokadoá. -"Tambiénulos". Pero estoy contendido en mi compañía, nggakmep Without You. No te voy a abandonar. Pero estoy contendido en mi compañía, jagán üzere. Sí, no te voy a abandonar. También estoy contendido en mi compañía, conорошa jean üzere. No te voy a abandonar ni más, no te voy a abandonar ni más. ¡Oh! 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 Los que nos visualizan por los diferentes medios allá en Estados Unidos, en México, en Canadá Dios quiere visitar tu corazón, su presencia quiere llenar tu vida Su presencia quiere restaurar tu corazón No importa donde estés Ábrele la puerta de tu corazón Eres el templo y la morada del Espíritu ¡Habla con Él! ¡Habla con Él! ¿Qué debe ser? ¿Qué le dices de Jesús? ¡Oh! Pues si fuese espíritu El templo y su presencia Es bueno El templo Lo más te. Un poquito Los verlos 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 Amén. Amén. Papa. 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 Soy yo. Papa. Papa. ¿Dónde estás, Papa? Papa. 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 Papa, que estamos con tu pueblo, Papa. 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 Papa, aquí están tus hijos, Papa. Aquí están tus hijos, Papa. Aquí están tus hijas, Papa. Vamos a adorar, 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 adorar Hace como doce años Hace como doce años Que Dios me permite grabar este canto Pero El Señor me estaba impulsando, impulsando Y hoy en la tarde el Señor estaba confirmando todo De volver a cantarlo Porque hay muchos Que por una lucha Abandonaron casa Hay muchos que por una lucha Han abandonado familia Hay muchos que por una lucha Abandonaron a sus hijos Su trabajo En medio de las luchas O de las pruebas En medio de las luchas O de las pruebas No debes rendirte Y no importa lo que Satanás se le manda Y no importa si Satanás mete problemas Fracasos, tantas envidias Tantas cosas No dejes a Dios No dejes a Dios No renuncies tu vida, te escucho Reglas, luchas, reglas, pruebas Y yo te seguiré, y yo te seguiré En las luchas, en las pruebas Y yo te seguiré, y yo te seguiré En las luchas, en las pruebas Ayúdame maestro, ayúdame maestro Ayúdame maestro Ayúdame maestro, ayúdame maestro Ayúdame maestro, ayúdame maestro Ayúdame maestro, ayúdame maestro Ayúdame maestro, ayúdame maestro 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 Si, si es poder de Dios, Señor, Señor Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Bienvenido 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 Espíritu Bienvenido Bienvenido Espíritu 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 Juego 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 El pueblo de Dios está sanando el poder de Dios Está sanando Está sanando el poder de Dios Está sanando el poder de Dios Poder que sana, poder que libra Fuego, fuego Fuego está cayendo Fuego está cayendo Ya en otra hora van y mar 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 Ahí en mi casa Ahí en tu departamento Sáname papá Sáname papá Lléname papá Lléname papá Ayúdame papá Ayúdame papá Ayúdame papá Sáname papá Sáname papá Salame papá Sáname papá Salame papá Sáname papá Salame papá Salame papá Salame papá Salame papá Hay algo tan impresionante que se está descendiendo sobre tu vida, hermano, hermano, hermano Te está liberando, te está liberando, te está liberando Al poder, Espíritu Santo, al poder Si, si, soy tu papá Chacorabanima, chacorabanima Santo, 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 santo Se rompen todas cadenas de hechicería, se va, se va, se va Se va, se va, se va en el nombre de Dios Se va, se va, se va, se va en el nombre de Dios Se está recibiendo Este es el gozo de Dios Al poder, Espíritu Santo Al poder 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 Ahí está Hoy es esta noche Que Dios va a preparar Para ti Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Que nadie te detenga Que nadie te detenga Es su presencia que te abraza Dile que te llena, dile que te llena 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 Más, 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 más Más Es el que llena, es el que suena Lléname, lléname, lléname con tu poder Allá está Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu poder Hasta la salida mucho Sáname, sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname, sáname con tu poder ¡Sálame! 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 ¡Vamos! ¡Y que el cielo se oye! ¡Lo que la Grecia le canta! ¡Y que el cielo se oye! ¡Cuando la Grecia le canta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos a alabar a Dios, vamos todos a alabar a Dios! ¡Sí, sí, es poder de Dios! ¡Vamos, vamos! Tienen poder para sanar, tienen poder para ayudar, tienen poder para salvar Tienen poder para sanar, tienen poder para ayudar, tienen poder para salvar Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Ahí está su poder, ahí está su poder Tiene poder para sanar, tiene poder para ayudar Tiene poder para sanar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Es que el Espíritu Santo te llena Es que el Espíritu Santo te llena A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Dios te trajo hasta este lugar Tal como hizo con Marquiseo Él tuvo que viajar, Él tuvo que viajar Para poder llegar donde estaba Jesús Para poder ver su milagro Y Él está presente Él está presente, te está tocando Te está tocando ¡Más! 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 Jóvenes Señorita Señorita Estar con Él es lo más hermoso Y no hay otro lugar que estar con Él Es grande Es grande su fidelidad Es grande su bondad La fidelidad de Dios, Willy, es grande Y solo Dios puede hacer cambios ¡Más! Llena tu vaso, llena tu vaso, llena tu vaso, llena tu vaso, llena tu vaso ¡Ahí donde estás, ahí donde estás! ¡En tu lugar! ¡Ahí lleno, estás en tu lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa, no importa lo que estás atravesando No importa lo que aparezca en tu camino Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Grande es tú Quedas y levantas todas una vez más, siga conmigo tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Grande es tu fidelidad Y tu fidelidad incomparable Solo levanta tus manos de gran Y nadie es como tú, bendito Dios Y grande es tu fidelidad Y tu fidelidad es grande Es tu fidelidad Es tu fidelidad Es tu fidelidad Es tu fidelidad Escucha Estar contigo No hay otro No hay otro lugar que enveje En la tempestad En la tempestad Me das calma Y nada detendrá Tu fidelidad Tu fidelidad Y estás conmigo Y estás conmigo No hay otro lugar que me llene En la tempestad En la tempestad Me das calma Y nadie va a detener Y nada detendrá En la fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Amor Y estás conmigo No hay otro lugar que me llene En la tempestad Y nadie va a detener En la tempestad Tu fidelidad Y estás contigo No hay otro lugar que me llene De la tempestad, de las calmas Y nada detendrá Tu fidelidad Y aunque pases por la sombra de muerte Aunque pases por las aguas Aunque pases por el fuego Recuerda que el propósito de Dios está contigo Y ese mismo propósito te va a levantar Te va a levantar para poder cruzar el fuego El fuego no te va a quemar Tú estás con nosotros Oh, 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 oh Yo no quiero estar en otro lugar Yo quiero habitar cerca de ti Oh, 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 oh Nada me separará Del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo Nada me separará, nada me separará De tu amor y tu fidelidad Nada me separará de tu fidelidad Estás conmigo, estás conmigo No hay otro lugar que me llene De la tempestad, de las calmas Y nada de tentar, tu fidelidad Oh, y estás conmigo No hay otro lugar que me llene De la tempestad, de las calmas Y nada de tentar, tu fidelidad Soja que el Espíritu Santo te abraza No hay otro lugar que me llene Dios, Dios, te podemos mostrar Que me llena, que me llena Que me llena, que me llena Que me llena, como Dios Que me llena, como te llena Quizás estás allá atrás Solo dile al Espíritu Santo Que te abraza Que aquí está su presencia Dile al Espíritu Santo Que te abraza Que aquí está su presencia Aquí está su presencia Aquí está su presencia Vamos a rola, rola, rola